Procesión de vela y cebo Cumbia, 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 cumbia de Colombia Danza la pena en misterio, al son de invasión corsaria Y un ritual de luz de cebo, trae la cumbia en plegaria Cumbia, 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 cumbia de Colombia Cumbia, 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 cumbia de Colombia Gira el busto de la negra, con revuelos de locura Busca el macho en sus caderas, el olvido de amargura Cumbia, 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 cumbia de Colombia 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 Gracias.